Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy os enseñaré 10 trucos para aprovechar al máximo la cámara de tu iPhone 11 Pro y 11 Pro Max. Sin duda, una de las mejores características que trae el nuevo iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max es sus tres cámaras, ya que según la situación en la que estemos podemos utilizar una cámara u otra. Por ejemplo, si estamos haciendo retratos usaremos el teleobjetivo o también nos sirve el teleobjetivo para hacer fotografías de ciertos lugares o personas que están a mucha distancia y con las otras cámaras pues no se ven tan bien. También tenemos la ultra gran angular que sirve para hacer fotografías de paisajes sobre todo a plena luz del día ya que si no, por la noche esta es la cámara que peor se ve. Y bueno, también tenemos la normal o la gran angular como la denominan los de Apple y comenzamos con los 10 trucos. Número 1. Se pueden realizar vídeos en 4K con nuestro iPhone. Algo lógico ya que algunos teléfonos ya pueden hacer a incluso 8K, pero por defecto la cámara no graba en esta resolución. Para ello lo que tenemos que hacer es ir a ajustes, cámara, grabar vídeos y elegimos la opción 4K. ¿Qué queramos? Los vídeos en 4K ocupan más espacio que los vídeos en Full HD o en HD, hay que tenerlo en cuenta, pero a cambio conseguimos una mayor calidad. Ocupan bastante más, así que nuestro iPhone tendrá que tener mucha capacidad. Número 2. Algunas veces no salen las fotos torcidas y no encuadramos bien la escena. Esto se va a acabar cuando activemos la cuadrícula. Lo que tenemos que hacer es ir a ajustes, buscar cámara y le damos a habilitar la cuadrícula. Número 3. Si estamos en la aplicación de la cámara y queremos hacer una ráfaga de fotos, lo que tenemos que hacer es deslizar hacia la izquierda el botón de capturar, presionándolo. Para finalizar la ráfaga hay que quitar el dedo. Muy útil si no nos queremos perder el momento perfecto de nuestra foto, aunque también os recuerdo que tenemos la Live Photo. En cambio, si queremos grabar vídeo estando en el modo foto y no queremos perder el tiempo deslizando el dedo hacia el modo de vídeo, lo que tenemos que hacer es deslizar el botón de fotos hacia la derecha para empezar a grabar un vídeo. Así empezará a grabar y también podemos hacer fotografías mientras que estamos grabando todo normal. Número 5. ¿Alguna vez has pensado que la foto quedaría mejor si la hubieras hecho más alejada o hubieras captado algo más? Pues ahora podemos. Si vamos a ajustes, cámaras y activamos ver el área fuera del marco, lo que conseguimos es guardar las fotos capturadas desde el ultra gran angular para más tarde al editarlas poder añadir más información. Por ejemplo, si estamos haciendo una fotografía con la cámara normal, la gran angular, a un edificio y queremos que salga más parte de ese edificio, pues con esta opción también capturaría la foto del ultra gran angular y podríamos editarla. Si al final queremos ampliar, si al final queremos recortar la foto para hacerla más grande. Número 6. Si nos queremos hacer un selfie y todo el grupo de amigos, pero no cabemos, podemos darle al botón de las dos flechas para que el campo de visión sea mayor. Otra opción es poner el dispositivo en horizontal y se activa automáticamente. Número 7. Disponemos de varias lentes y tenemos la posibilidad de usar el 1x, el 2x o el 0x5x, que correspondería con la cámara gran angular, teleobjetivo y ultra gran angular. Pero si queremos hacer zoom entre estos niveles, es decir, si queremos hacer un 1,3x, pues lo mejor sería mantener pulsado el 1x y así podemos elegir un valor para hacer más zoom o menos zoom. Esta función se parece mucho a las cámaras tradicionales en las que hay que girar para hacer zoom o disminuir zoom. Número 8. A algunos les parece muy sencilla la aplicación que por defecto trae el iPhone, ya que no trae demasiados ajustes para poder modificar. Pero si queremos editar los pocos ajustes que hay, tenemos que deslizar hacia arriba o darle a la flecha que aparece en la parte superior. Por defecto suele aparecer flash para activarlo o desactivarlo y activar o desactivar las live fotos. Si accedemos a los ajustes, tendremos también para hacer fotos cuadradas a 4 tercios o a 16 novenos. Además de controlar la exposición, el temporizador o añadir algún filtro. Número 9. Una vez hecha una foto, si hemos puesto que sea una live foto y vamos a fotos, la seleccionamos, deslizamos hacia arriba y podemos añadir algunos efectos como bucle, rebote o larga exposición. Bueno, además también de si no nos gusta el fotograma que ha elegido para esa foto, pues lo podemos cambiar, ya que al capturar una live foto, guarda unos segundos antes y unos segundos después de realizar la fotografía para poder elegir el mejor momento. Además de añadir estos efectos, que bueno que el rebote es como el boomerang de Instagram o larga exposición, pues sirve para que quede ese efecto de seda en el agua, por ejemplo. Y por último número 10, slow-free. Lo más normal es que grabemos vídeos a cámara lenta con una de las cámaras traseras, pero también podemos hacer vídeo a cámara lenta con nuestra cámara delantera, son los conocidos slow-fizz. Para ello vamos a cámara lenta, seleccionamos la cámara delantera y ya está. Y esos han sido los 10 trucos de las cámaras del iPhone 11 y el iPhone 11 Pro. Si te ha gustado no olvides compartir el vídeo, suscribirte, darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.